El día de hoy vamos a hablar de Cry Havoc Este juego del que todos están hablando en internet Así que, vamos a verlo Bueno, pues este juego es un juego de Grant Rodiet, Mikal Orax y Mikal Walksman Unos lembres francamente muy difíciles de pronunciar en español Pero porque este es un juego de la compañía Portal Games Portal Games son unos checos creo de... no sé de dónde Muy lejanos, muy lejanos Básicamente es un juego de control de territorios En el que cada jugador va a ganar puntos Dependiendo de si está controlando un territorio O si tiene gemas en el territorio que controla O por algunas mecánicas de cada una de las facciones Y cada una de las facciones es distinta Algunas, como los humanos, son exploradores Los pilgrims son como que tienen maneras de jalar cristales Y activarlos para ganar puntos Las máquinas son una raza devoradora No quieren ver a nadie en el planeta Básicamente quieren ver el mundo arder Y por último están los Trox Los Trox son los oriundos de ese planeta Que ni me acuerdo como se llama su juego Y simplemente quieren defender el territorio En tu turno puedes hacer ciertas acciones Te puedes mover, puedes reclutar personas Puedes construir unos edificios Puedes activar los edificios Y básicamente es eso, ¿no? Cuando entran en conflicto dos facciones Se resuelven en otra fase Y desde una manera muy distinta En esta ocasión vamos a hacer la reseña un poco distinta Por cuestiones logísticas vamos a llamarles Y lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de lo bueno De lo malo y de lo feo Así que vamos a lo bueno Lo bueno de Cry Havoc Es que cada una de las facciones es muy distinta Se sienten con estrategias bien distintas Gracias a los mazos independientes que tienen cada una de ellas Y efectivamente creo que hicieron esa labor De hacerlo variado para cada una de las facciones Otra cosa buena son las miniaturas Cada una de ellas está esculpida de manera distinta Como pueden ver Estas son mis favoritas Las máquinas Y lo bueno es que estén peanas Por si las quieres pintar Y para que puedas identificar ¡Ah! Ya se cayó Identificar fácilmente a tu facción Los componentes son buenos Tienen mucho cartoncito Cuando los sacamos nos tardamos como media hora Acomodando todo lo que venía en la caja Así que de verdad Si lo consiguen Si lo compran Van a tener un montón de juego En esa caja Viene llena de contenido Vamos a ver a Mariano el Malo ¡Chally man! Yo estaba muy emocionado con Cry Havoc Y tómala Que lo siento bien desbalanceado La verdad es que estoy muy enojado Porque yo quería mucho jugar este juego Y me parece que está sumamente mal hecho Es cierto que las facciones son muy distintas Pero pues eso no está bien hecho No está bien hecho La verdad Son asimétricas todas las facciones Y por ahí dicen que simplemente tienes que jugarlo más Para que puedas sacarle jugo a cada una de las facciones Yo no lo creo así Yo creo que está sumamente desbalanceado Y para muestra Todo Bueno no todos Hay un thread en BoardGameGeek Aquí En donde muestran cada una de las fallas De cada una de las facciones Y salió el diseñador a decir Que ellos lo testearon completamente E incluso en este mismo thread Dijeron que lo retaban Todos los jugadores A los diseñadores Ya no he visto si hubo respuesta o no Pero también es cierto que Portal Games Ya sacó un FAQ Un Frequently Asked Questions Con erratas en las instrucciones Cambiaron la manera de utilizar a los humanos En un juego de dos y tres jugadores Si bien es cierto que se juega bien Con cada uno de los conteos Por distintas reglas ahí Lo hemos probado ya Con todos los números de jugadores Y los humanos la tienen muy fácil Y yo no quiero O sea Me cuesta mucho trabajo Aceptar que Yo tenga que jugar un juego Lo suficiente como para hacerlo bien En comparación de otro jugador Yo no quiero jugar un juego 15 veces Para ver si lo puedo hacer medianamente bien En la decimoquinta ocasión No Yo quiero jugar un juego Que sea asimétrico Que tenga la misma oportunidad Que todos los jugadores Haciendo cosas distintas Para ganar Y eso pues no No me parece absolutamente nada bien Eso es Lo malo de Cry Havoc Y bueno Para lo feo me quedo yo solito Así como estoy La verdad es que si Es un poco decepcionante Esa impresión con Cry Havoc Creo que No se Si tu eres un jugador Que tiene la Como decirlo La paciencia suficiente Para jugarlo No se De veras 15 veces Para ver si lo vas a hacer bien Con una facción Una facción Básicamente Lo desbalanceado Está Entre los humanos Y las máquinas Los humanos Tienen una habilidad Que se llama Scout Esa fue la que cambiaron En Board Game Geek Que te permite Ponerte rápidamente En cada una No en cada una Al menos en tres Regiones distintas En el primer turno Y eso va a hacer Que puntúes muy rápidamente Cuesta mucho trabajo Para las máquinas Esto es el ejemplo Claro Alcanzar a los humanos Porque las máquinas No tienen posibilidad De ganar puntos de victoria A través de sus habilidades No No estoy queriendo decir Que lo ganen distinto Que otras facciones Este En cuanto a control De territorio Pero si En cuanto a habilidades Eso La verdad A mi Me tiene muy decepcionado Creo que Este juego A lo mejor Lo probaron lo suficiente Bueno Mucho No quiero decir lo suficiente Porque estuvo mal Este Y no le salió No No quedó Y la muestra La verdad es eso Que Ya cambiaron las reglas En BoardGameGeek Que están Que Están Recibiendo Toda esta Retroalimentación Para ver Que pueden hacer Con el juego Y estoy Pues Está mal O sea No me gustó Me parece mal Que salga un juego Con la premura Para Gencon O para Essen Y no lo prueben lo suficiente Porque además No es un juego barato Cuesta No sé Cuando lo compraron En preventa Uno de Santos Santos Este Me costó 70 80 dólares Una cosa así Es mucho dinero Para un juego Que tienes que jugar 15 veces Para ver Si puedes Lograrlo Esa es Nuestra opinión Por favor Sé que hay jugadores He platicado con ellos Que sienten Que sienten Asimetría Como una Ventaja Como algo Que tienes que Explorar el juego Para Para sacarle El mayor Jugo Pero Ay Este año Serían mil juegos Este año Serían mil juegos Y aquí hay 200 O 300 O mil Que puedo jugar Sacados de la caja Y hacerlo igual O O tener la misma Posibilidad de ganar No estoy diciendo Hacer lo mismo La misma posibilidad De ganar Que mi oponente Y por eso Nosotros Los jugadores No lo podemos Recomendar Y Pues es una desgracia Por favor Si todo esto Te parece Una estupidez No No dudes En comprar Este juego Se ve muy bien Tiene Buenas Mecánicas El sistema De pelea Para mi Era algo De lo más Innovador Que Que quería ver Pero También lo siento Un poco Como lento Eso Este Las peleas No me gustaron Tanto Entonces Pues bueno Espero Que les haya gustado Si Si están En desacuerdo Por favor Díganos Por qué Si están De acuerdo Denos un like Si están En desacuerdo También denos un like No sean ingratos Eso nos ayuda mucho Y no olviden Suscribirse Comentar Este es un espacio Para todos Podemos Platicar Y Pueden mentármela Si quieren Y no hay problema Recuerden Suscribirse Darnos me gusta Dejar sus comentarios Y verlos en la próxima ocasión Cuando a lo mejor Hablemos de un juego Que nos haya gustado mucho Nos vemos Hasta la próxima Recuerden que en Juega Meseros Llevamos los mejores juegos Hasta su mesa Adiós Lo bueno De Cry Havoc Básicamente Es que Cada una de las facciones Es distinta Hablemos de un juego